Ya teníamos conocimiento y acudimos para estar junto a la comunidad y al paciente comunal. ¿Qué es lo que la comunidad exige? No, ellos no nos plantearon exigencias, simplemente sugerencias a ver qué es lo que está pasando, cómo es la justicia de menores, qué se está haciendo. Fue una charla, fue una charla realmente constructiva. Hay una situación real que la población comúnmente desconoce de algunas cuestiones legales. Por ejemplo, esto que nombró usted recién, ¿qué pasa con un menor cuando ingresa a la comisaría que es detenido? ¿Cómo es ese procedimiento y por qué a las horas obtiene su libertad? Bueno, nosotros nos ajustamos a las normativas legales en vigencia. Un menor comete un delito, de acuerdo a su edad, toma intervención la Secretaría del Menor, la Niñez y la Familia. Si es un poco mayor, entre 16 y 17 años, ya toman intervención en los jueces de menores. Si es detenido, se debe comunicar inmediatamente al juez interventor en la causa acerca de la situación del menor, quien de acuerdo a la naturaleza del hecho dispone la inmediata entrega a sus padres. A su entender, ¿cuáles pueden ser las estrategias entre policía, comuna, comunidad, para llevar adelante, bueno, esta cuestión de seguridad y la prevención sobre todo, ¿no? Bueno, como primera medida se ha dispuesto, el jefe de la UNED Regional 11 se ha dispuesto un dispositivo este fin de semana que comenzó ayer y va a seguir mañana durante la semana y hasta tanto se soluciona eso, un dispositivo de saturación con más de cinco móviles y gente, personal policial, caminando y patrullando las localidades. Y de ahí en más, seguiremos trabajando junto a la gente, junto al presidente comunal de San Carlos Sur y al intendente. Y estamos abiertos a todas las sugerencias. Bueno, ¿la policía cuenta con los móviles, con lo que necesita para poder hacer este tipo de operativos? Se afectaron recursos logísticos, que son los móviles, y recursos humanos, agregándose además móviles y personal policial de la Ciudad de Esperanza. Quien les habla está constituyendo despachos de fin de semana en San Carlos Centro para supervisar directamente las tareas que se deben realizar. ¿Esto surge a consecuencia de los últimos acontecimientos de la semana pasada en nuestra zona? Así es, así es. Si bien ya varios han sido esclarecidos con personas detenidas, mayores de edad, menores de edad, también persiste. La captura a nivel nacional de más personas que ya han sido identificadas, principalmente en el hecho de robo calificado ocurrido en San Carlos Centro, comúnmente conocido como asalto a mano armada. Hay una persona detenida y persiste la captura de dos personas más. Y en los últimos hechos acadecidos se han levantado con personal específico idóneo, huellas que son muy claras y que responden a personas que tienen antecedentes, policiales y que están siendo hoy buscados gracias a lo que ha dispuesto la jueza interviniente en ese hecho, que fue consultada en horas del día de hoy. ¿Qué puede hacer el ciudadano común para colaborar con la seguridad y con el orden público? Llamar, llamar a 911, a 101 y comprometerse. La seguridad, como se dice siempre, es un problema de todos. Nosotros no estamos diciendo que la comunidad haga el trabajo de la policía, para eso está la policía. Pero llamar, llamar, ante la duda llamar, un autor sospechoso, una persona sospechosa, por mínimo que se hace detalle, la policía debe acudir y nos quedamos tranquilos todos. ¿El trámite de averiguación de antecedentes es rápido? Es rápido, sí, es rápido, son seis horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!